Hay que ayudar a la candidatura de Tabaré Vázquez. La frase es del presidente José Mujica y es la que eligió la periodista Alejandra Casablanca como título de una entrevista que le realizó y que se publicó en la edición de febrero del Correo Socialista, la publicación oficial del Partido Socialista. En la nota de tres páginas, el presidente hace una serie de consideraciones sobre temas diversos. Entre otras cosas, les pide a los docentes que no dejen en pelotas a los alumnos, se lamenta por haber sido muy bueno al comienzo de su gobierno, y pensar que entre cuatro gatos locos que somos podemos encontrar 10 o 12 cosas importantes en las que ponernos de acuerdo. También, por ejemplo, describe a Hugo Chávez como el hombre más generoso que he conocido en la historia de América Latina. Habló sobre varios temas más, también del individualismo, evaluó lo realizado por su gobierno, sobre la relación con Argentina, sobre qué significa ser de izquierda, en fin. ¿Ustedes leyeron la entrevista? ¿Qué es lo que quieren destacar? Yo lo vi al presidente resignado, eso me preocupa, y contradictorio. En el reportaje, que es extenso y es muy difícil recrearlo todo aquí, pero hay una crítica a la sociedad, dice, la sociedad es antisocial, es crudamente individualista, los profesionales están en la suya, los comunicadores no educan a nadie, los sindicalistas dejan en pelotas, como tú decías, que él decía a los niños. Si queremos cambiar una sociedad, tenemos que cambiar el Estado, y eso no se puede. Te propones algo y te dicen que estás loco. Se trabaja poco, después dice, tú que estuvo en Berlín y vio cómo realmente se trabaja. Bueno, y después lo veo contradictorio, porque después dice, bueno, la gente, después que hace todo este no se puede, después dice, bueno, no, pero además hay un consumismo, la gente trabaja, trabaja y trabaja, y si le bajan el horario de trabajo, se busca otro trabajo, y para pagar más cuotas y más cuotas, y al final te atropelló la vejez y te pelaste. Entonces, dice, el trabajo es poco productivo, pero no hay que trabajar mucho. Lo vi como una conversación un poco, como una terapia ante un psicólogo, y me parece que eso no es bueno para el país, porque el país necesita un mensaje muy claro, donde el trabajo no es un castigo, donde si queremos más productividad, tenemos que aceptar que la gente trabaja y produce más para ganar más y para tener más confort. Y eso creo que es un error que comete siempre el presidente en ese mensaje contradictorio. Dos cosas quiero señalar al respecto. Primero que la titulación va en el sentido de lo que decíamos más temprano, eso de que el presidente diga que hay que llevar a Vázquez a ganar, es como que se pone en la posición de candidato al Senado del 2004 con Vázquez presidente, él. Es como que reconoce un liderazgo de Vázquez allí, que, insisto, todavía faltan dos años para que termine la presidencia. Si estamos a mitad de gobierno, ¿no? Y en ese sentido de lo segundo, justamente, lo que señala Mujica en torno al problema educativo es un problema grave, es un problema de serio, y Gabriel, que es marxista-leninista, me va a entender mejor que el resto. No, no, por lo que viene ahora, no, no, por lo que viene ahora. Yo creo que la izquierda se merece en algún momento sentarse y sincerarse sobre lo siguiente. A quienes más perjudican los compañeros sindicatos de la educación cuando hacen los paros que hacen, con motivos que en algunos casos pueden ser razonables en cuanto a la queja, porque efectivamente no hay un buen nivel o un suficiente nivel para las inversiones que hay en materia de licia y tal, pero eso es entre paréntesis. A quienes más perjudican, digo, es a los más pobres. La gente que tiene la posibilidad de mandar a sus hijos al colegio alemán, al liceo francés, al british, al AIBI, al conjunto, a la plétora de cantidad de colegios privados que hay, y que por tanto tiene la posibilidad de gastar, si tiene dos hijos, entre 10 y 15 mil pesos por mes en ese tipo de cosas. Por tanto tiene salarios o tiene entradas familiares de ingresos de 80, 70, 80 por lo menos, mil pesos por mes, que es un montón de plata en Uruguay, cuando sabemos que los ingresos son de 30, 40 promedio como mucho, esa gente, le importa un bledo si tiene problema de edilicio o no la escuela del barrio, le importa un bledo si saben inglés o no los niños en la escuela. A quienes más perjudican, estos de Hades y estos de FENAPES y demás, esas son los más pobres. Entonces hay un problema de clase que es que la gente de la clase alta o acomodada o media acomodada, por llamarlo de alguna forma, no va a tener repercusiones de estas cosas, y la gente menos acomodada, que es la que más precisa del ascensor social de la educación, es la que más problemas va a tener. Y eso el Frente Amplio no se lo plantea. Y cuando el presidente dice que hay un problema de responsabilidad social gremial, es el presidente, ¿quién más que el presidente, quién más que el Frente Amplio, es el que es capaz de generar una movilización dentro de los propios funcionarios y dentro de los propios profesores para terminar de ganarle la pulseada interna a los sindicatos para sacar a esa lógica extremista que tienen los sindicatos y que está gobernada por gente que ni siquiera a veces responde a líneas del Frente Amplio? Ya lo hicieron. Cuando en algún momento se planteó, en una crisis hace unos meses atrás, hubo una movilización de docentes del Frente Amplio que trancó, no me acuerdo qué paro, porque se movilizaron y lograron sacar una medida que no era por 19 votos, sino por 500 votos. Y lo movilizaron y lo lograron. Entonces, no es aceptable que el presidente nos plantee, dentro de la lógica de filosofía de café de Sorocabana que tiene, de que bueno, que no se puede, que no sé cuánto, no. Si hay alguien, ¿quién lo va a hacer? Los partidos tradicionales que no tienen esa movilización social y esa estructura social, no, lo puede hacer el Frente Amplio. Y es el Frente Amplio el que tiene la mayor responsabilidad para encaminar en un sentido razonable las demandas corporativas o las demandas sindicales de gente dentro de la educación. Y es el Frente Amplio el que tiene, teóricamente, el mayor compromiso, por lo menos en su discurso con los más pobres. Pues es el Frente Amplio el que está traicionando todo eso. Y eso es bastante irritante para gente de izquierda, pero para gente que no es de izquierda también y que ve esta situación. Porque la derecha, como dice el marxismo-linismo o la cultura dominante, no tiene ningún problema con estas cosas porque ya zafó. Lo que le molestará son algunos impuestos, más o menos, pero ya zafó. El problema es la gente humilde. Y esa gente humilde que efectivamente, de alguna forma, Mujica refiere cuando dice no tenemos compromiso social, pero después no hace nada para cambiarlo. Y esa es la parte que es tan irritante del presidente Mujica, cuando él perfectamente tiene la posibilidad de hacerlo y se sienta, y como en esa cultura que tienen los tupas de la ECA del 60, viene dada de esa filosofía de café, hablan, discuten, creen que es así la cosa y no bajan las cosas a tierra nunca. Y eso creo que es gravísimo y le hace un daño enorme al Uruguay, que precisa mucho más que antes, por la fractura social que tiene, el ascensor social para las clases más populares. Gabriel, ¿cómo lo veis que tú? Bueno, yo, dos cosas. En primer lugar, a mí me parece que esta entrevista, que está muy buena, muy bien hecha por Alejandra, además, tiene la base, y es más prolija incluso, que fue lo que dijo Mujica en el desayuno de trabajo de fin de año del PICNT. Creo que ahí fue donde se explayó con más claridad. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta y qué tiene de nuevo? A eso voy, ¿no? Le falta los anuncios concretos, los planteos concretos que hicieron él y los ministros en el desayuno de trabajo del PICNT, que le da cierta coherencia a decir algunas cosas, porque si no es solo sobre ideas, por ejemplo, el anuncio del plan de inversión de obra pública, que lo discutimos acá, de 2.500 millones de dólares, el plan energético, las propuestas de vivienda, que ahí no se mencionan, porque la conversación transundió en otras cosas. ¿Y qué tiene de nuevo? Tiene de nuevo la mención a Tabaré Vázquez, ¿no? Que, como dice Francisco, que yo coincido con él, parece ser que se va a ir instalando cada vez más. Y yo creo que me parece que viene demasiado de apuro por necesidades políticas. Creo incluso que si uno pensara la estrategia de Tabaré Vázquez, de repente iba a hacer entrar más, con menos premura que la que está entrando, pero tiene que resolver algunos problemas de liderazgo que claramente los hay. Y me parece que por eso están. Entonces, a mí me parece que a esa carnadura le falta, a esta entrevista que tiene reflexiones políticas, además fue la que hizo básicamente todo el tema del consumismo y todo lo viene planteando, y lo planteó extensamente, y creo que es un problema allí, le faltan todas las medidas concretas, que no alumbro, y en que están algunas de las cosas. Y creo que con el tema, a ver, yo creo que acá ha ido tres grandes desafíos que tiene el gobierno por delante, concretos, concretísimos. Uno tiene que ver con cómo mantener en la mejor posibilidad la situación económica y la distribución de la riqueza, o sea, el crecimiento y la equidad, en un escenario cada vez más hostil. Más allá de que los precios de los commodities se mantienen, pero con problemas, ¿no? Con déficit fiscal alto y con inflación que se maneja y que es un problema, es un escenario nuevo, no es el que tenían antes. Y ahí está la diferencia. La obra pública es una inyección brutal y tenemos el tema de la vivienda que lo tienen que poner a trabajar y él, ahí voy, termino, con el tema de lo que plantea Francisco, la reforma educativa, el cambio en la educación. Yo creo que, a mí me parece que es de recibo discutir la táctica sindical en algunas situaciones nuevas, como lo que es la educación, la masividad, por ejemplo, en la educación secundaria de hoy, que plantea problemas absolutamente distintos, diferentes a los anteriores. O sea, esto no se resuelve solo con más plata y haciendo más de lo que venimos haciendo. Hay que cambiar lo que hacemos. De acuerdo. Porque la realidad, sobre todo en secundaria, es completamente distinta. Hay algunos pasos, me pareció, termino con esto, me pareció muy franca la reflexión que hace Mujica en torno a que él lo que quería era descentralizar la auto y fortalecer la auto y no le dieron pelota y terminó surgiendo la UTEC. Él dice que... Ahora... Es un horror eso, ¿no? Claro, no, pero entendí la reflexión que no entendía bien de cómo había... Pero digo, me pareció interesante y no había leído así con esa claridad. Si le estuviera la tertulia puede decir eso. Siendo presidente, no, ¿no? Está claro, está claro. En ese estilo. Pero te digo que entendí la reflexión que no la había... Era un tema que no lo habíamos hablado ese directamente. Las frases tuvimos que inventar la autonomía de la UTEC para que al final nos terminaran votando una universidad tecnológica en el interior del país que no era nuestra intención. Susana. Sí, y corregir también creo... Fíjate a ver en la frase cuando dijiste de Chávez que dijo Mujica que era el hombre más generoso. Creo que dijo el hombre de Estado. El hombre de Estado, ¿verdad? Porque también... El hombre de Estado. Ahí va, una diferenciación. Es una... Las palabras cuentan estas cosas. Bueno, un par de comentarios... A ver, yo me había preparado un poco la idea de hablar de lo que fue el reportaje y de sus declaraciones en el reportaje. Después los compañeros, los contertulios aquí han dado también su opinión y yo quiero hacer algunas puntualizaciones que me parece que son importantes porque además en el caso de algunos de los que compartimos tertulia son ya recurrentes. A ver, yo creo que es un reportaje periodístico que ha salido publicado en un medio que pertenece a un órgano político. Por tanto, también el titular que la periodista supuestamente va a extractar a menos que lo haya apalabrado con el entrevistado que no suele ser el caso elige lo que le parece más interesante a destacar. En este caso destacó el apoyo de Mujica a la candidatura de Vázquez como podía haber destacado no dejen a los chiquilines en pelotas, che, algo así. Ese podía haber sido otro titular más social. A mí no me parece que hay contradicción en lo que dice el presidente Mujica porque desde que vivo en el país le oigo decir siempre lo mismo y casi en el mismo tono. Arranca filosofando con un lenguaje más pulido y de repente te mete, te encaja una palabra de esas de tengo el caballo el matungo, ¿no? El matungo cansado que yo me quedo ahí pensando diez minutos hasta que descubro lo que quiere decir por el contexto. Me parece que no podemos decir que hay contradicción. Nos guste o no, el reportaje es una mirada íntima a cómo siente un presidente de una república él habla más como un ser humano como un individuo que no como el presidente que es eso, evidentemente Pancho puede objetarlo pero es también lo que causa lo que genera la simpatía dentro y fuera del país porque no olvidemos que Mujica de alguna manera sorprende incluso fuera del país después diremos que eso es una tontería que vivimos en una etapa de crisis cultural porque tenemos artículos en España o en el diario que sea sobre Mujica puede ser pero lo importante es que yo creo que es un hombre que nos demuestra y no veo la contradicción cuando habla del trabajo tanto Fernando porque lo que está diciendo es lo que todos decimos en nuestras tertulias decimos te matas trabajando y después viene un accidente y te mueres o hay que trabajar y dices jolín y trabajo trabajo y para qué para pagar más cuotas para comprarme el plasma o sea en realidad está diciendo lo que dice cualquier ser común de esta sociedad eso es bueno que lo diga el presidente a ver a mí me parece que está muy bien que el presidente tenga esas ideas de que diga yo soy coherente con mi pensamiento vivo austeramente desde hace 30 años porque viví y dice ya sabes como viví 14 años como diciendo no tenía ni un colchón para dormir con lo cual todo el resto me sobra pero es presidente te quiero decir no nos podemos quedar solo con el romanticismo con las buenas intenciones él se da cuenta de eso lo que creo que es importante más que fíjate lo que te voy a decir más que de cara a toda la nación es lo que dice Pancho ahí coincido necesita transmitir eso dentro del frente amplio y mucho más dentro de aquellos sectores que son más radicales que tienen todavía ese ensoñamiento con una izquierda que fracasó que podría tener una idea muy buena la solidaridad que todos paguemos que todos rasquemos el bolsillo para acompañar y ahí voy al comentario por alusiones a lo que habéis dicho ya te corregí de alguna manera lo que entiendo que no era una contradicción respecto al trabajo ahora voy con algo que Pancho algunas veces insiste en ello y dice porque a la clase media alta que puede pagar esos colegios le importa un bledo yo creo que no es tan así a mí por lo menos me parece que por comentarios con gente que conozco no es que le importe un bledo si se da inglés o informática o no en el liceo público desearían que los liceos públicos vayan mejor que la escuela pública vaya mejor pero puesto que entienden que no lo es cada uno está en su derecho de darle al hijo lo mejor que puede darle pero lo sufre porque mira que si uno yo estoy paseando ahora los colegios la cantidad de edificios que se están construyendo porque cada vez hay más inscripciones contrario a lo que pasa en Europa que cada vez la gente saca más a sus hijos del colegio privado para ir al público porque le parece que no puede costearlo entonces es importante yo creo también no estigmatizar a esa clase media porque profundiza la brecha en este país porque entonces nos opone al otro es decir como que a nosotros no nos importa lo que pase con el más humilde y el humilde ya de por sí carga ciertos estereotipos acerca de esa clase media yo es lo que apunto también pero Pancho lo que decía es que con los paros en secundaria en la enseñanza pública no se castiga esa parte ha coincido yo lo que digo es que no podemos seguir diciendo bueno a estos no les importa porque tampoco es así hay un debate en la sociedad y es que la educación ha caído no es la clase media la clase que puede pagarse sí bueno pero pasa que tenemos un problema con el concepto de clase media la clase media en Uruguay son 30 mil pesos por mes por hogar acá estamos muy perdidos la gente que puede pagarse en los grandes colegios es gente si no vale 12 mil valen 25 mil pesos el British vale eso por supuesto que yo no les niego responsabilidad social o preocupación por lo social pero por la vía de los hechos si para en la escuela pública a ellos no le cambian nada sin duda sin duda pero entonces aclaremoslo bien porque si no también ayudamos a fomentar eso yo lo que pienso es que el reportaje deja esa mirada intimista esa mirada que nos dice hasta que libro está leyendo en estos momentos y de verdad me parece que el presidente nos gusta o no nos tiene acostumbrados a esas declaraciones es su estilo que lo llevó a la presidencia nada menos ahora bien es eso válido es lo mejor que se puede tener en el Uruguay hoy la conducción que queremos ese es el debate que cabe en esta sociedad el presidente dice me hubiera gustado me hubiese gustado hacer esto me hubiese gustado y estamos a mitad de gobierno y a uno le queda la sensación que queda todo por la mitad es decir la reforma del estado la madre de todas las reformas quedó por la mitad los cambios de gabinete se cambió al ministro de turismo el escano al vicepresidente de UTE y después quedó por la mitad y este y queda todo como que se lanzan ideas como que el presidente pasó de ser la generación del 60 a la del 45 es decir estamos en el en el debate fermental ese que en definitiva yo creo que que este estamos en el pozo de Onetti en esa cosa muy especial pero porque antes hacían oposición y ahora están en el gobierno y tienen que moderar posiciones justamente las posiciones más radicales como la que antes pudiéramos decir que era radical el propio Mujica sabe que aunque eso le hubiese gustado como dice Pancho no es real porque luego el entramado industrial social no te permite llevar o sea esa solidaridad soñada esa utopía no va a llegar yo creo que si te permite lo que pasa que hay una responsabilidad política social moral del Frente Amplio yo no creo que no le permite lo que pasa que como dice a veces el presidente lo que pasa que no se ponen los pantalones vamos a dejar a los extremistas trotskistas dirigentes de la educación sindical que gobiernen y ellos no creen que haya que formar gente productiva entonces si el Frente Amplio enfrenta en serio esa responsabilidad todo sería mucho más fácil y mucho más llevadero lo que pasa que no quiere el Frente Amplio fue un opositor muy duro fue un opositor muy duro el Frente Amplio y la reforma de Rama recordemos que hasta se desgrimió a Vilaró en fin vamos a hacer porque parece que todo empezó en el 2005 pero fíjate la que tiene que escuchar y entonces se queja de la oposición pero por favor la educación y los sindicatos vienen trancando educación no ahora no dejan sin clase a los niños ahora por eso acá hubo un problema hasta con la con toda la reforma de Rama que ahora se reivindica animo a que lean la entrevista a todos los que nos escuchan porque hay una frase que es demoledora cuando dice que le dicen para qué vamos a educar a la gente para que vengan las multinacionales a explotarlas si realmente le trancan desde adentro es lo que estamos diciendo aquí hace ya muchas semanas se merecen ese debate en la interna del Frente Amplio hay que cambiar y moderar esas posturas alguien pregunta desde la audiencia ¿dónde salió esta entrevista de Mujica? fue en la edición de febrero de Correo Socialista que es la publicación oficial del Partido Socialista como vieron por otro lado otra frase que a mí me llamó la atención de Mujica que es cuando le preguntan ¿cuál es la principal autocrítica que se hace a esta altura de su gobierno? y él contesta el haber sido muy bueno al principio ahí ahonda ¿no? dice quizá ayudar a que se construyera una concordia nacional en todo lo posible y fue como engordar chanchos con galletitas mi composición idealista fue pensar somos cuatro gatos locos no puede ser que no podamos encontrar diez o doce cosas importantes y acordar para no tener un país fracturado por esas cosas y no se pudo como autocrítica como primera reflexión no parece demasiado dura siempre la culpa la tienen los otros ¿no? es la historia de esto antes la tenía no sé el gobierno de turno ahora la tiene la sociedad que no es solidaria o la oposición que es muy dura a mí me parece que a ver efectivamente se podría haber hecho algo más de largo plazo y que se sostuviera en el tiempo un gran acuerdo nacional en muchos temas que efectivamente no logró eso el presidente pero el presidente también tendría que haber dado señales mucho más fuertes en ese sentido por ejemplo 160 millones de dólares en el presupuesto para cargos de particular confianza y capaz que si vamos a ser austeros él tiene su vida austera pero hace que la barra del Frente Amplio sea austera también y no esté toda comprada con distintos tipos de cargos y de contratos segundo la historia reciente el Uruguay merece en materia educativa en una historia reciente que no sea sesgada en el sentido que sin ir más lejos y un solo ejemplo los manuales tengan en la tapa en la tapa de los manuales de la escuela a Tabárez Vázquez y al Che Guevara capaz que eso es difícil decirle a la oposición que tiene que participar de un proyecto colectivo cuando el gobierno les está haciendo eso a las nuevas generaciones entonces de verdad quería hacer algo de fondo en donde haya terrenos de entendimiento que duraran mucho tiempo yo creo que capaz que sí en algún momento pero con ese diletantismo que está teniendo en tanta cosa que se muestra en este reportaje que a dos años de irse del poder está diciendo que hay que ayudar a Vázquez y me parece que es muy difícil hacerle creer a la oposición que efectivamente había una voluntad de fondo para llevar adelante esos acuerdos yo termino brevemente con tres cosas una creo que a esto hay que ponerle los anuncios los planteos que hizo en el PICNT y me parece que esto lo revisten segundo yo comparto la autocrítica lo hemos hablado con Francisco y desde posiciones distintas coincidimos yo creo que el haber invertido todo el esfuerzo político que invirtió con la famosa unidad nacional fue un error político para el gobierno y para la oposición para los dos que no se definieron claramente que es absolutamente imposible ponerse de acuerdo en algunas cosas podemos comentar sobre la historia sesgada la historia sesgada era la de antes que terminaba en el 73 y no había existido y no se podía hablar de dictadura era el gobierno de facto en ningún lado entonces y eso fue lo que educaron 25 años en la educación y Rama también que yo no reivindico al contrario yo la resistí la sigo resistiendo la de Rama y termino con una cuestión que a mí me parece que es muy importante que es que a mí me parece que el gobierno tiene que dar señales fuertes claras y la oposición acompañará alguna y otras las enfrentará porque para eso es oposición ¿de para dónde va? no hay que transmitirle está bien la oposición de lo que hizo pero no hay que transmitirle a la oposición la responsabilidad de fijar el rumbo la responsabilidad de fijar el rumbo es del gobierno nacional es del presidente de la república y lo tiene que hacer con más énfasis en todos los terrenos en estos dos últimos años va a ser lo que se hizo y en algunas cosas habrá acuerdos las que se pueda y en otras no y es lo natural y nadie se tiene que preocupar de eso y me parece que además en ese sentido todo puede estar más claro en realidad lo único que funcionó con todo este fue el famoso tema nada menor pero no exclusivo de las patentes únicas ¿no? que fue el acuerdo se va a ser declarado inconstitucional en cualquier momento porque te acordás que viola la autonomía departamental pero eso es de acá el 2014 ya va a haber un segundo rumbo sí sí que se va a ser declarado Euros a e a